La actividad se desarrolló en el Teatro de la Universidad Experimental del Táchira, UNED, donde más de 180 representantes de distintos sectores firmaron el Acuerdo por la Soberanía y la Paz. Hubo una adhesión al Consejo Nacional Electoral y ahora reafirman la voluntad de, unidos por el referendo, más de 180 organizaciones diversas, que son la expresión de todo el pueblo tachirense. Organizaciones políticas de oposición también reafirmaron su compromiso con la defensa del Esequibo. Estamos todos juntos unidos en este momento que la patria nos llama y que seguro COPEI va a participar en este proceso electoral como lo estamos haciendo. Nosotros ratificamos el inmenso compromiso que tenemos con la soberanía de nuestro Estado, que está ratificada en nuestra Constitución, pero que luego del día domingo le vamos a decir, como oposición venezolana, con posición al Gobierno Nacional, asuman la responsabilidad que tienen para defender la territorialidad del pueblo de Venezuela. Los asistentes hicieron un llamado a participar y votar cinco veces sí por la integridad, respeto y soberanía de la patria desde el municipio de San Cristóbal del Estado de Táchira, Luisana Arellano. La noticia.